Creo que es el 5 de septiembre de 2013 5 de septiembre de 2013 Vamos caminando aquí para ver cómo funciona el perro hoy Vamos, Sam Bien, buen trabajo Lo veo, lo veo, buen trabajo Vamos, adelante Straight, straight No quiere pasar por el alcantarillado Let's go, buddy Let's go straight Oh, here he is Turning a little bit for the bump Good job, Sam Oh, wow Let's see There's a car coming there, behind us Come on, Sam No, no, not in the grass Forward, come on Let's go right, this way, come on Straight Okay, good job Good job Oh, forward, come on, forward Forward Ok What? What? Come on, forward Doesn't want to go out today Doesn't want to go out today Gonna be some dogs coming up here on the right side Stop recording video Button Stop recording video Button Eh, vamos aquí hacia el norte En la 30 Court En la derecha Que sería el este de la calle No, 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 forward No, forward, no, forward, no, forward Watch it Watch it Eh Como ven aquí El, el No está enfocado Pero el, el Las matas No, no están cortadas, ve Y el No paró Right about Right about Tenemos que mirar para que el mire Y se va a dar cuenta de los árboles Okay Alright Sam Forward Ahora el tiene que parar aquí Okay Good job Alright, got it Forward Ya paró Let's go La próxima vez lo piensa dos veces Un poquito de calor afuera Straight Alright, want grass? Ahora quiere yerba Okay Aquí vamos Hold on Sam Patience Paciencia niño Come on So busy Easy busy Easy busy Ahí está Sam Ahí mismo Come on buddy Let's go little buddy Alright ahora estamos mirando hacia el sur aquí en la 30 corte si lo dejo se mete el día que oliendo la hierba ahí va, no lo voy a enseñar hoy porque es una cosa bastante interesante y un poquito fea en este momento yo tengo que mirar hacia atrás hacia el norte para no perder el enfoque porque si no siempre hay que tener un enfoque en donde uno está caminando voy a ponerle harness ahora si vamos de nuevo adelante buen trabajo Sam aquí llegamos a la intersección ahora dentro de un momento ya había un perro no sé dónde ok Sam, enfoque, fácil, adelante intersección aquí para hacer una izquierda hacia el oeste ya sé que estamos llegando porque ese carro pasó aunque yo no puedo ese carro, yo lo escucho ok hermano, encuentro la curva está haciendo la derecha aquí estamos ok, encuentro la curva encuentro la curva aquí estamos buscando eso ahí mira, eso eso vamos recto esa parte Sam esa parte ¿Ves eso? adelante 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 ahí viene un camión o una agua o no sé ahí viene un camión o una agua o no sé gracias ¿verdad? ok ahí cruzamos la 30 cord no, adelante lets desmielos desmielos es muy responsable dieses desmielos duro Ok Find the curb, find the curb, find the curb Buscando eso aquí, ok Now, let's line up Sam Bueno, hacia acá mira Straight, come on, forward straight And across Find the curb Indicándole que busque Eso Right No, forward Oliendo todo Hay que mantenernos en foco porque si no Enfocado Ok, hay algo aquí Es que el aflojó Pero no sé lo que es Let's go Sam, forward Alright, you find the curb now, find the curb Find the curb, ok Si no nos ponemos de atención Nos vamos directamente a la calle Pero aquí buscamos La dirección para acá Sam Mucha bulla, tenemos que esperar porque Si viene un carro aquí a la izquierda No lo vimos, ahora Forward Ahí viene un carro Y el Find the curb Good job Right No sniffing Como yo sé que el duele Porque el cuerpo de el se vira completamente Y el harness Se me vira a mi también, entonces ya yo sé que el viro la cabeza Cuando el esta virado Ok, aquí hay algo Tomas Sam Good job No sé lo que era, pero era algo Baje la cabeza, por si acaso Yo tenía miedo cuando yo Me entregaron el perro Pisarlo Y en el Colegio me dijeron que Que no se puede tener miedo de pisarlo Porque las patas son tan grandes Que no hay problema con eso No hay problema No hay problema Sam, estás haciendo un buen trabajo hermano Vamos a ver Ahora cuando lleguemos aquí en la esquina Vamos a parar y empezar de nuevo la parte 2 Esta es la parte 1 del video De la ruta Ok, what's here? Que hay aquí, que hay aquí Pover Entonces llegamos aquí a la esquina Y hacer la izquierda aquí Eso de los sellos por los sonidos De los carros También en la dirección donde vamos Ya sé que estamos llegando a la 32 avenida Aquí, aquí en la esquina Tener en cuenta Los cardenales Los puntos cardenales Vamos hacia el sur ahora Porque volvamos esa esquina ahí en la 32 avenida Aquí está Casas Park Straight All right buddy No sniffing Let me stop this Y empezar de nuevo Aquí se termina parte 1 No 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 No